Últimamente los días y las noches se parecen... Este es Serati y después nos despedimos, ya lo tengo, me lo dijo una guitarra y nos despedimos. No hay garantías, nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso, habría que resolverlo. La espera me agoté, no sé nada de vos. Cara, a quién le gusta la joda, es tremendo. La banda, La Clase del Sur. Esa, uno o dos años antes que lleguen ustedes a la radio, nosotros cumplimos 10 años y hicimos un festival. Y yo invité todas bandas a esto, a la Baguiani, a la Liga, todas bandas que venían acá, más o menos de robo. Bueno, con la onda de la radio, viste que cumbia, no pasamos mucho. Y me dicen, yo hay una banda de cumbia, invítala. Bueno, dale, la invitamos, la rompieron. Tocaron este tema, la gente no sabe cómo estaba. Sí, sí, por eso. Volvemos al aire en el último bloque, en la despedida final, acá en Aprendiendo de la Historia. En la FM de la Super, la 96.3. Las 2 y 20 ya del mediodía, en los últimos minutitos. La temperatura en roca, 8 grados, la térmica 7, llovizna, está lindo. ¿Para qué? Para el niki. Ahora tenés que encarar firmemente los niki, salsa y pan casero. Qué lindo. Esperá hasta el 29. ¡Qué hora! No, niki. ¿En este país se compre comida que todo el día? No, 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 ni lo digo. Bueno. Es hoy el sábado de pastas. El sábado de pastas. Queremos agradecer, la verdad que es muy linda la nueva entrevista, ¿eh? Tanto la de nuestros ruedos, digamos, nuestros palos, que son los docentes. Sí, sí. Porque hablamos temas importantes. Y la de la señora esta que se fue a hacer. Y tanto la Fundación Celera de la Vida, que nos acompañaron. La verdad que se nos va al tiempo a veces a hablar de cosas históricas, pero qué lindo porque hacemos historia igual. Es realmente muy interesante lo que están haciendo, ¿eh? Y qué lindo rescatar valores, ¿no? Sí, no. Si no estás preocupado por ese tema, yo te decía algo. De esta manera se construye la historia. Sí, sí. Estamos... Nosotros quiero que la gente lo tome como algo local. Particularmente yo soy fanático de esta ciudad. Todo lo que tenga que ver con la construcción de esta ciudad, su historia, su gente, todo esto, eso es aprendiendo de la historia. Lo otro, bueno, puede ser, está bien, es muy bueno saberlo, pero también tenemos que saber lo miestro. Sí. Esta señora que vino recién, por ejemplo, de la Fundación, dentro de un momento será recordada como la primera en todo este tema. ¿Y sí? O sea, eso es indudable, indudable. Cecilia Altamirano, que es la actual dirigente de la... Interlocal, será recordada como la persona que llevó la transición, en la nave, la que manejó el barco, en plena transformación acá en Roca. Pero perdoname, y justamente como lo recordó ella, y no quisimos andar mal el tema, pero tres años terribles fueron, ¿eh? Nada, le pasó todo. Compañuelos que han muerto. Sí, la niñita que murió. Daniel Lassiar en... Por eso, ¿no? Se quedó en un colegio. Una escuela quemada. Bueno, por eso te digo. Sí, alguien que ha tenido... Es una gestión, una gestión importante. O sea, y aparte, el logro es muy bueno como el tema este de... ¿Cómo es que se ve la vivienda para... Vivienda para los docentes? Perdóname, y para muchos lo están enterando ahora, quizás, se están titularizando cargos a nivel medio, y hace masivamente, hace cuanties años ahora, mínimo. Sí, pero yo quiero destacar lo siguiente. Va a haber cerca de 500, 800 personas que van a tener esta habilidad laboral. Sí, cerca de 1.000, ¿ocierto? Sí, por eso. Hablando de un universo de 3.000 docentes en Roca, un tercio va a tener esta habilidad laboral y va a estar festejando de que logró lo tan ansiado de cualquier persona que trabaja en educación que este nivel de titulares. Sí. O sea, eso es... Es un logro. No es ganar la batería. ¿Vos sabés lo que en una familia significa hoy? Que vos tengás un cargo de máxima compatibilidad, un sueldo importante para el hogar. Eso te permite a vos saber que tus hijos van a morfar, que vos vas a tener una casa, que vos no vas a padecer penuda. Totalmente. Ahora, eso no tiene precio. Vamos a hablar bastante, te entiendo. Yo en la semana que viene vamos a hablarlo más porque se termina el lunes, esto acá en Roca. Sí. Pero quiero felicitar, no sé, no sé a quién, será la de la UNTER, no sé a quién, algún gobierno, o todos los que se pusieron de acuerdo. A todos. Pero, a ver, uno de cada tres docentes el lunes va a estar festejando porque ahí está de la hora. Totalmente. Totalmente. Bueno, ¿qué más, Flavio? Y, bueno, para ir cerrando, por ahí me llegó un mensaje, Tizitincha Deportivo de Roca, me pone, porque me lo están mirando por Facebook. No, eh... No, no, ya no soy más. Ya sabemos lo que hiciste en el pasado. No, te soy honesto. Está como un minato, como dirigiría. Creo que tendría que haberse reivindicado más el primero de septiembre y haber recordado... No, pero eso es otra cosa. Sí. Me voy a estar hablando de otro tema ahí. No, 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 pero digo, es un club que para mí es importante. No, pero eso está hablando de otro tema. La riqueza de... Yo recuerdo de él que vivió en el básquet. Me quedó por ahí, bueno, Emilio también, porque su papá fue dirigente Deportivo de Roca, Juan Carlos Chonero fue dirigente. No, pero cuando hablamos de Deportivo de Roca están hablando de algo que tiene que ver con la social, no tanto lo deportivo. Porque, escúchame eso, es un club deportivo social. Sí, pero más allá de los libros deportivos y todo esto, quiero ver si me podés andar a entender. El tema es que Roca elimina grietas, elimina las perezas y forma todo un proyecto común. Eso es lo importante. Y no es menor que lo haya hecho gente de la generación dorada de Roca. Yo ya te lo dije en alguna oportunidad. Hubo un grupo de gente que en algún momento hizo el Rocazo, que en algún momento hizo el Club Deportivo de Roca, que en algún momento hizo esto, aquello, Soria desde otro, Soria, que le dio una transformación. Bueno, toda esa gente de en algún momento va a tener que recordarla. Sí. Vamos a tener que reivindicar. Y mirá cómo se ve importante la presencia del Club Deportivo de Roca, que hasta un instituto secundario hizo. Sí. O sea, no todos pueden darse y señal. No, no, seguramente. Bueno, árbitroador. Para que la gente sepa, ingresábamos al último blog, que ya es para irnos. Y muy agradecidos a Emilio, que nos acompañó hoy. El número uno, ¿no? Realmente maneja los equipos y la música. Realmente, gracias a Emilio por estar nosotros hoy en el programa. Sinceramente, ingresábamos recordando... La pasaste bien, Emilio. Siempre. Habitualmente lo hago desde casa con mates, pero bueno, me muestro por estar acá. Bueno, te hubiese traído algunos mensajes finales. Algunos mensajes finales también que hay gente que se suma y, en este caso, mientras lo hacemos en el programa, dice Amo Roca, la Fundación Paz hace un trabajo importante. Fundación Paz trabaja... Sí, las niñas autistas. Las niñas autistas. Elisera trajimos. Les mandamos un saludo a Fernando Ganem. Sí, Fernando, un abrazo. Pará, hablando de las niñas autistas. Mandó un chivo, que el domingo 15 también hay pollo con ensaladas. Sí. Que ellos venden para el Radio Club. Cuatrocientos mando darle la... El Radio Club es Gerard Roca. ¿Cómo no? No, no, pero estamos... Vos sabés que estamos haciendo algo por eso, porque... Sí. Bueno, vamos a completar la información. Dale. El Radio Club está aficionado, está juntando dinero para poder mantener y pagar algunas cosas que sean domésticas, por ejemplo, los simples... Sí, Calú. Calú. Bueno, el tema es que venden un pollo con ensalada, cuatrocientos pesos. Sí, sí. Un pollo grande, o sea, es una... barata, es barata lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Lo que se quieren meter el teléfono. Sí, 298-456-3553. 298-456-3553, o se pueden acercar al Radio Club, que está en la calle Formosa y Güemes. Y Güemes. Güemes es la continuación del cine. Es la continuación del cine. Es la continuación del cine. Bueno, te decía, nosotros teníamos que tener en cuenta todas estas cuestiones de toda esta gente que está trabajando. Hay gente que le está poniendo al hombro a la ciudad, a la ciudad... A la ciudad. No le está poniendo al hombro a algo particular, a la ciudad. Tengo un buen ámbito con la nueva intendencia de María Emilia. No, sí. Pasa la persona que le va a... No, pero aparte... Le va a cercar a la... Aparte, ella es otra cosa. O sea, es una persona que tiene que ver con lo social, o sea, yo conozco... De paso, saluda a Sandra, que es una de las que trabaja con ella. Y... Te digo, tiene mucho más contacto con la gente que con lo que tenía yo en mano, porque... Por una cuestión de que... Será de que porque es la niña de la familia, o algo así, viste. Sí. Pero la cuestión es que parece un poquito más cercana a la gente. Y ojalá que podamos tener la felicidad de poder completar todos nuestros proyectos como ciudad. Y entre ellos, ya te digo, cuando te aparece una persona que pelea por la ciudad, que te pelea por hacer algo novedoso y algo que nosotros necesitamos... Y no hay que dar la bonilla. Totalmente. O sea, hay que dar la bonilla. Nos vamos con Chile. No, no, no. Sí. Alguna cosita para recordar esta semana, pero así, simplemente, bueno, no solamente la fundación de nuestra ciudad, de General Roca, nuestra gran ciudad, el club social deportivo Roca. El 2 de septiembre fue el día de la industria. Qué tema, ¿no? El Fabián lo vamos a tratar. Sí. El 4 fue el día de Inmigrante. El 4 fue el día de Inmigrante. El 4 fue el día de la Secretaria de Argentina, solamente. El 5 de septiembre, otro día que pasó desapercibido, Gustavo. Es el día de la mujer indígena, que tiene que ver con la lucha de las mujeres que trabajaban, ¿no? Yo estoy tan decepcionado con algunas cosas. Increíble en movimiento feminista. Mirá vos. Porque estamos reivindicando cosas que no sé para qué... ¿Qué tipo de cosas deberían ser estandarte? Escuchame. La otra vez nombramos a Perón. Sí. Sí. Está bien. No tienen ahí como una... Escuchame. Cuando Perón logra poner los padrón y que la mujer pueda votar, eso tiene que estar primero. A ver. Bueno, les decimos que el 5 de septiembre fue el día de la mujer indígena. No se acordó nadie. En 1983 se hizo esto a nivel latinoamericano. Sí. Acá en Argentina también fue aprobado. y tiene que ver con el homenaje a las mujeres indígenas que dieron su vida, ¿eh? Trabajaron y, bueno, es un tema clave. Y hoy, justamente hoy, es el día del trabajador metalúrgico. Le mandamos un saludo a todos los metalúrgicos de la Argentina. Otro sector que ha sido importante en esta historia, ¿eh? Y, mira, la vida, mi vida metalúrgica fue el sindicato más poderoso de Argentina hasta que aparecieron los tiburones que lo hicieron, lo destruyeron. Los tiburones. Ah, muy bien, bueno. Sí, sí, porque como era tan poderoso, en aquel momento estaba Lorenzo Miguel, que era uno de los dirigentes históricos, lo primero que se replantearon los militares y después muchos otros políticos de cómo les armamos eso. Porque era una fuerza muy poderosa. Muy poderosa. Bien, nos vamos. Vamos. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Imagino que le habrán buscado el mismo Donicelli, porque si no... Esto va dedicado a toda la gente que la pase venda. Que la pase, en serio. Pase una buena. Ah, Voltano, ¿eh? Eh, bueno, nombraste un tema que es importante. El día 6, ayer, fue el día del sexo. Ah, no se vio. Y el 6 del 9. No, no, pero es así. Tenés que estar al día de la mañana. Tenés que estar al día de la mañana. Tenés que estar al día de la mañana. No, pero estamos con la de familia. O sea, eso es lo cierto. Sí, lo siento. Pero tenés que estar al día de la mañana, te da como en medio de la te prende el fuego la radio. Bueno. Yo le dedico... No, prenden fuego. Le dedico tu tema a todo el escenario, ¿no? A todo el escenario. Muchas gracias, Emilio. Gracias a Gustavo Torricelli. Gracias a toda la gente que participó. Nos encontramos dentro de 7 días, si Dios quiere. Y la dejen en el promedio. En Aprendiendo la Historia. Olé, Gitana. Por tu gracia. Toma mi mano y dime algo de amor. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!